Palabra Magali Orellana. Gracias. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Ya entrando en materia sobre las universidades, cuando uno escucha los discursos de los revolucionarios ciudadanos, además, uno se pone a pensar, ¿será que la gente que no conoce la realidad del país puede creer tremendas mentiras, como que han cambiado el sistema educativo en el país? Se habla de becas, se habla de excelencia universitaria. Mentiras que fácilmente se caen por sí solas y que el pueblo sabe que son utilizadas cada vez que hay procesos electorales. En todo caso, como representante por la provincia de Orellana, una provincia noble, una provincia solidaria, que desesperadamente quiere desarrollo para el país, mi voto va a ser a favor de las universidades, de estas cuatro universidades, y obviamente la Ikean, que se va a hacer en Tena, una provincia como es Napa, o una provincia hermana, también no va a ser la excepción, mi voto también va a ser a favor. Pero que le quede claro al presidente Rafael Correa, porque hay que hablar con él, ya nos hemos dado cuenta, que le quede claro al presidente Rafael Correa que eso no soluciona el problema de la provincia de Orellana, ni de Sucumbíos, ni del resto de la Amazonía, que representamos el 41% de la extensión territorial del país. Los que hicieron estos planes de contingencia, se nota que no tienen ni idea de la realidad geográfica de nuestra región amazónica. Para que puedan tener una idea, solamente en la provincia de Orellana, el cantón Aguarico, Rocafuerte, hay una distancia de 6, 7, 8 horas al Coca, a Puerto Francisco de Orellana, que es la capital de la provincia de Orellana. ¿Creen ustedes que no es un enorme sacrificio llegar tan solo a la capital de la provincia de Orellana, como también pedirle a un pueblo ya marginado, a un pueblo que ha sufrido tanto y que sobre todo mantiene al resto del país, que se traslade a otra provincia a 4 horas, 5 horas más? Pues claro que los que hicieron esto no conocen la realidad del país. Deberían renunciar por ineptos. No deben estar en esos cargos. Fácil es hablar, fácil es decir cualquier cosa, pero vivir la realidad, eso cuesta. Lágrimas, sudor, esfuerzo. Esto no soluciona, todavía queda y mantienen la deuda histórica con la región amazónica. Este gobierno que vive alimentándose como nuevo rico a costa del pueblo que trabaja y paga sus impuestos para por lo menos tener acceso a una educación. La realidad en el país es que los jóvenes ven cómo su futuro se desgrana cuando tienen que ir a dar evaluaciones y luego les dicen no sirve de nada esa evaluación. No tuvo los puntos, usted no puede decidir ni qué universidad, ni qué carrera va a seguir. Esa es la realidad. Madres y padres de familia, ¿Cómo reciben con indignación un no hay cupo? Esa es la realidad del país. Esta revolución ciudadana jamás pensó en nuestra Amazonía. Jamás pensaron en los miles de estudiantes que eran sacrificados, que eran despojados de su tiempo valioso, de su recurso que habían invertido. Cerraron universidades y no les importó el futuro de estos jóvenes. La realidad de este país es que los estudiantes de las universidades cerradas y los estudiantes, miles y miles de estudiantes, bachilleres que cada año salen, no tienen dónde estudiar. Esa es la realidad de mi provincia de Orellana. Pero es importante que escuchemos la voz del verdadero pueblo, no la voz de aquellos asalariados que defienden a ultranza un sueldo por temor a que los voten y dicen cualquier mentira con tal de agradar a su patrón. Así que por favor le pido que me ayude con el video, tenga la bondad. Más de un año pasado desde el cierre de las universidades. Realmente ahora no ingresar a la educación superior ya no es un contexto. Ya no es, mis padres no tienen recursos, ya no, eso no es una razón para no ingresar a la educación superior. Promesas, tiempos y plazos que no se han cumplido, padres de familia desesperados, 52 mil estudiantes afectados por la clausura de las universidades, el abandono de estudios o deserción estudiantil son los términos que se han adoptado para definir los resultados de la decisión del gobierno. Un claro ejemplo es la provincia de Orellana, donde se cerraron las únicas universidades que existían. Y ahora con el cerramiento de las universidades nos hemos quedado estancados porque no nos alcanza. La famosa revolución educativa no hizo más que impulsar el fracaso académico universitario. Nunca se tomó en cuenta la realidad del sistema universitario en Orellana, provincia donde la mayoría de personas estudian y trabajan, ya sea para sustentar sus familias o para superarse laboralmente. El esporte siga viva aquí en Orellana, siga abriendo más carreras para que muchos jóvenes puedan estudiar. Se discriminó a una decena de estudiantes, pese a que la Constitución garantiza que todas las personas deben tener acceso a la educación. Las voces de los afectados no fueron escuchadas. Porque queremos, mis compañeros y yo, tener acceso a ese futuro, a ese futuro mejor que se nos ofrece. Pero sí, queremos que sea una realidad aquí. La provincia que genera recursos para el país, sin universidades, muchos no hemos podido continuar nuestros estudios por la falta de universidades. El plan de contingencia del que tanto hablamos fue una burla más. Ahora podemos hablar de salvataje académico, salvataje universitario, salvataje social. Salvataje académico que se resume en miles de estudiantes sin la oportunidad de acceder a la educación superior, lo que demuestra que las decisiones del gobierno no son tomadas desde el escritorio, sin conocer la realidad de cada provincia. La falta de infraestructura fue la justificación que encontraron en algunos casos para cerrar las universidades. Sin embargo, la universidad que hoy se crea en la ciudad de Tena parece parecer de todo criterio arquitectónico. veamos la diferencia entre una universidad que fue cerrada y la nueva universidad. El gobierno con esta decisión excluye y discrimina, pretende imponer carreras a los bachilleres del país, terminando así con los sueños de hombres y mujeres que por su situación económica trabajan y estudian, además de padres y madres de familia que ven con indignación desplomarse el futuro de sus hijos. Tenemos cientos y miles de bachilleres que no podemos continuar con los estudios universitarios porque no nos, la situación de que no nos podemos trasladar una antena, si lo crean en sucumbido va a ser el mismo problema, entonces muchos no tenemos los recursos para estar movilizándonos de aquí para la otra provincia. Quería estar centrado aquí mismo para que la gente de aquí mismo estudie, se capacite y siga prosperando. Claro, si hace falta, mucha falta es una universidad capa. Estamos mal así porque, por ejemplo, habemos estudiantes así como yo que queremos estudiar pero no tenemos en dónde. Tenemos personas que queremos estudiar y trabajar porque si no, o sea, sin dinero no podremos estudiar. Ahora nos preguntamos quién les devuelve a los estudiantes de la provincia de Orellana y del país que no pudieron continuar sus estudios por el cierre de las universidades, el dinero, el tiempo, pero sobre todo, los sueños de estudios. Necesitamos unirnos aquí porque a veces no hay recursos para irnos a otras ciudades, se hace mucha falta. Las personas que trabajamos lo hacemos de lunes a viernes y sábados y domingos trasladarnos a otros lugares tan lejos no es posible porque imagínense si es fuera de la provincia a veces hay derrumbe o tantas cosas y no avanzamos a llegar. Nosotros que venimos de adentro de las comunidades de kilómetro 65 del Pindo, hasta aquí al Coca son dos horas y para llegar a la otra provincia no avanzamos a llegar. Hasta aquí al Coca son dos horas y para llegar a la otra provincia no avanzamos a llegar. Muchas gracias. Todavía tengo segundos así que no me roben mis segundos. El pueblo sabe que no miento. Hemos presentado alternativas que hubieran podido solucionar la problemática de la provincia de Orellana. Pero decirle a mi provincia y al país que mientras hay vida hay esperanza para seguir luchando. Muchas gracias.